Amigas, amigos, estamos saliendo de la conferencia de un acuerdo, me atrevo a calificar de histórico, porque nunca se habían juntado todos los medios públicos y los privados por la educación, en una gran alianza por la educación, y esto obviamente va a ser una propuesta muy robusta para regresar el 24 de agosto a clases. Hay muchas dudas, obviamente, porque no se puede abordar todo el detalle en una conferencia, pero por eso el señor presidente nos instruyó estar todos los días a las 5 de la tarde, canal 11, canal 14, para resolver las dudas que ustedes tengan. Ahí les vamos a dar los teléfonos, los correos, todos los lugares en donde pueden consultar para ver cuáles son los temas que más preocupan a los padres, madres de familia, a las maestras y maestros, a los propios alumnos sobre su regreso a clases. Nos vemos a las 5. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!